Una pila de gente pica, ¿cuál es la picazón? Si tienen picazón, arrásquense, se lo digo en serio. Hay una cantidad de gente picándose ahí con tremenda picazón por el problema que yo dije de los médicos. Los médicos que desertaron las misiones y se fueron para Estados Unidos son unos traidores. ¿Qué fue? Si lo dije yo, ustedes son toda una partida de ahuevados. Traidores, porque mira, traicionaron la bandera cubana. Traicionaron nuestra patria por ahuevados que son, desertando las misiones humanitarias. En vez de ayudar a sus hermanos, se fueron para Estados Unidos buscando sueño americano. Y eso es para que lo sepan todo el mundo aquí. Al que le pique, que se arrasque. Hay una pila de descarada ahí que no son médicos ni una concha. Y le pica, si te pica, arráscate. ¿Tú me entiendes? Si te pica, arráscate. Son unos traidores. Traidores y recontatraidores, porque traicionaron. Mira en esta, mira. Esta la traicionaron, mira. Esta la traicionaron. ¡Coño! Ahuevados que son todos. Eh. Ni que vivieran tan bien ni un carajo. Al que le pique, que se arrasque. Pero son unos traicioneros por desertar las misiones. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones!